Cuentan las leyendas que en las noches de San Juan los gitanos se reúnen a cantar faldas de lunares y camisas de algodón carros gatos de madera y de cartón que viajan en procesión son hijos del sol, de las estrellas y el amor son nomadas que no viven en ningún lugar son gente orgullosa que tiene un gran corazón si bebes con ellos y compartes su ilusión se convierten en hermanos y te afectarán a cantar con ellos en San Juan bajo las estrellas las hogueras canta el amor y los rostros se iluminan con amor hierven sobre el fuego los calderos de metal y la voz de una guitarra canta ya es lo mágico de San Juan son hijos del sol, de las estrellas y el amor son nomadas que no viven en ningún lugar son gente orgullosa que tiene un gran corazón si bebes con ellos y compartes su ilusión se convierten en hermanos y te afectarán a cantar con ellos en San Juan Se convierten en hermanos y te afectarán A cantar con ellos en San Juan Son hijos del sol, de las estrellas y el amor Son nómadas que no viven en ningún lugar